La hija de Isabel Preissler, Tamara Falcó, acudió ayer a un programa de televisión para dar una sorpresa a una niña guineana que conoció en un hospital. En la entrevista, la madrileña confesó algunos de sus grandes secretos. Afirma que reza el rosario para acabar con la ansiedad. De hecho, la hija de Isabel Preissler no puede salir de casa sin un vaporizador con agua bendita. Una idea que asegura que le han copiado sus amigos. Al final de la noche, ella misma acabó siendo la sorprendida. Su empleada Betty acudió al programa para agradecer todo el apoyo que le ha dado. Su relación ha sido algo más que de famosa empleada y ambas se han convertido en grandes amigas. Afirmo que Tamara es una persona muy noble, luchadora y con un corazón enorme y que gracias a ella ha encontrado su paz interior. Y es que muchas veces los famosos nos sorprenden. Y esta vez Tamara Falcón os demostró su faceta más sensible, divertida, auténtica y espiritual.